Y mi atardecer, todo se lo debo a él, al Señor, todo se lo debo al Señor. Si en mi vivir no existiera él. Buenos días, Señor, mis queridos hijos y hijas amadas, les habla el Padre Camilo, les envío un súper mega bendecido chalón, Dios es fiel, este día, jueves 12 de abril, es una nueva oportunidad para ti, mi querido hermano, para todos nosotros, así que ánimo. El Señor ha resucitado y recuerda, la fe activa, activa el poder de Dios. Bendito Dios, aleluya. Todo se lo debo a él, todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, mi querido hermano y hermana, que todos los días te pongo en el altar del Señor. Tus necesidades, tus preocupaciones, toda tu vida es puesta delante de Jesús. Comencemos este momento de oración, de reflexión, de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Vamos, mis queridos hermanos y hermanas, a invocar al Espíritu Santo. Que venga sobre nosotros el Espíritu de Dios, para que nos ayude a comprender su designio sobre nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor, el fuego de tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Oh, Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Queremos que, guiados por el mismo Espíritu, sentamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Todo se lo debo a Él, repítelo, todo se lo debo a Él. A nuestro Señor que te ama, que nos acompaña. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios en este día, hoy jueves. Toma la Biblia, la Biblia es esa arma superpoderosa. Para defendernos del enemigo, del diablo, ¿sí? Tomamos el texto bíblico según San Juan, capítulo 3, del 31 al 36. Dice la palabra de Dios. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Dios, de lo que ha visto y ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla de las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo el que ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, ¡aleluya! Un nuevo día, una nueva oportunidad. Deja de lado ese pesimismo, esa manera negativa de ser, mi querido hermano y hermana. Toda jornada, toda situación, es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para vivir, para orar, para compartir con la familia, con los amigos. Así que, fuera tristeza de la cabeza. Hay que cambiar esa cara como de aburrido, cara de vinagre, cara de perro viejo que no le gusta nada. Hay gente que es así, que se queja de todo a toda hora. ¿No, mi querido hermano? Tú eres un hijo y una hija del Señor. Así que, a levantarte arriba ese ánimo. El Señor ha resucitado. El Señor es súper poderoso. El Señor transforma tu vida, mi querido hermano. Déjale entrar, déjale entrar. Él está siempre tocando la puerta. Y te llama, y te llama por tu nombre. Ey, déjame entrar, que quiero estar contigo. Quiero cenar contigo. Bendito mi Dios, bendito mi Señor. ¡Aleluya! Bueno, mis queridos hermanos. Hoy quiero hablarles, en este día, de cinco elementos fundamentales para crecer como creyentes, como católicos, como personas más espirituales. El primero de ellos, para que lo tengas en cuenta, es que debemos orar siempre. Siempre debemos orar. Siempre debemos acudir diariamente a la palabra de Dios, mi querido hermano. Por eso es clave que toda familia y toda persona tenga la palabra de Dios. Eso es súper fundamental. ¿Qué nos piden la palabra de Dios, mi querido hermano? Como este primer punto, recibir la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, estudiar la Biblia y obedecer la palabra del Señor, mi querido hermano. Entonces, es súper fundamental que tú lo hagas. No solamente leerla, también hay que orarla y obedecer. Es decir, que guíes tu vida, tus pasos mediante la palabra de Dios. Que el Señor es grande, grande y quiere transformar tu vida, mi querido hermano. Él lo que quiere darte a ti es alegría y gozo, esperanza. ¿Y quién de nosotros quiere vivir con depresiones, con tristezas, con amarguras, con desengaños? ¿Quién? Que levante la mano, levante la mano. Nadie, mi querido hermano. Cada persona, todo ser humano quiere vivir feliz. Que el corazón esté siempre contento. Hasta la persona más mala, hasta el más malo de este planeta, quiere que su corazón esté feliz. Porque es una cosa, cuestión natural del corazón humano. Pero el problema es dónde buscamos la felicidad, dónde buscamos, dónde ponemos el corazón. Así que, primer elemento, la palabra de Dios que esté de manera diaria en tu vida. Segunda fase, segundo elemento de este proceso de crecimiento espiritual como creyente, como católico, es orar. Todos los días, mi querido hermano, debemos orar de manera permanente. Nuestra vida debe ser oración de manera tal. Cuando lleguemos a conocer íntimamente a nuestro Señor. Eso es súper fundamental. Cuando oréis, no uséis palabras vanas, como los gentiles, que piensan que por muchas palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, mi querido hermano. Entonces, es la invitación a orar de manera permanente, a proclamar, a creerle al Señor. Un creyente espera en el Señor. Y debe continuamente, mi querido hermano, estar en comunicación, comunicación con el Señor. Cuando tú tienes una dificultad, ¿qué haces? O te sientes, de pronto, abatido por una situación. Coges el teléfono y llamas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. O, si estás casado, llamas a tu esposa, a tu esposo. O le cuentas, yo estoy atravesando una circunstancia difícil en este momento. Y empiezas a contarle. Pero hay algo muy grande, mi querido hermano. Que la manera más poderosa de comunicarnos con el Dios poderoso es la oración. Así que, y sobre todo que siempre está disponible. Muchas veces las personas no están disponibles o no tienen esa respuesta. El Señor la tiene siempre para ti. Así que, mi querido hermano, ora, ora de manera permanente. Ora de manera constante. Y relaciónate con ese Dios. La oración es un acto personal, un acto de encuentro con el Señor. Un acto de relación con ese Dios que amo, mi querido hermano. Nadie puede amar lo que no conoce. Y cómo conocemos a alguien, pues hablando con él, compartiendo. Cómo experimentamos el amor de Dios, pues orando, mi querido hermano. Así que, por eso es clave que tú te levantes, hagas una oración. Al menos corta, pero hagas oración. Y también en la noche, hagas tu oración, mi querido hermano. Leas la palabra de Dios al menos cinco minutos. Cuando vas a comer, persínate. Yo voy al restaurante a veces a comer. Me voy solo, de vez en cuando. Y me persino y hago mi oración en el restaurante. Y la gente se queda mirándome. Pero, ¿por qué está orando? ¿Por qué este hombre se persina? ¿Por qué está allí realizando ese signo religioso? Pues eso debe ser así, mi querido hermano. No nos debemos sentir avergonzados de creer en el Señor. Y sobre todo, de encontrar ese gozo de Cristo en nuestra propia vida. Así que, alelo. Ya, mi querido hermano. Dios es fiel. Por tanto, relaciónate con el Señor. El tercer elemento que quiero comunicarles para poder crecer como creyentes, como católicos, es reorientar nuestras relaciones, mi querido hermano. Esto es súper fundamental. Dime con quién andas y te diré quién eres, mi querido hermano. Más, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan, eso lo dice San Juan, primero, versículo 12, mi querido hermano. Entonces, reorientar todas nuestras relaciones a nivel familiar. Eso es súper fundamental. Con otros cristianos, eso es súper importante. La relación con Dios. Hay personas, por ejemplo, que se mueven en ambientes que no les ayudan a crecer. De personas que andan continuamente en pecado. Amigas del pecado. Amigas de fiesta en fiesta. Amigas del alcohol. Amigas de pornografía. Personas, amigos del pecado. Continuamente. Entonces, si tú te mueves en ese ambiente, mi querido hermano, pues es complicado. Es muy complicado porque siempre vas a estar allí en ese círculo vicioso donde alguien te invite y tú te dejes llevar. Así que hay que reorientar las relaciones y rodearnos de gente que verdaderamente te ayude a crecer, mi querido hermano y hermana. Eso es súper fundamental. En tu familia, dejar de ingresar a Jesús. Bueno, mi querido hermano, tercera fase. Reorientar tu relación con las otras personas. Te pregúntate, ¿cómo estás tú ahora? ¿Qué clase de relaciones tienen con las personas? Relaciones superficiales donde no compartimos la palabra. Relaciones donde nos sentimos vergüenza a hablar de Jesús. ¿Qué clase de relación tienes ahora, mi querido hermano? Revísalo. Dios es fiel. Dios tiene poder. Aleluya, mi querido hermano. Aleluya. Bendito seas, Señor. Tenemos de música de fondo una salsa cristiana. Cristiana católica. Porque también el cristiano es alegre, mi querido hermano. El cristiano no es tener cara de perro viejo, cara de aburrido. Bendito seas, Señor. Yo me gozo de la paz de Jesús, como dice la canción. Salsa cristiana, mi querido hermano. El cuarto elemento que tenemos aquí es que debemos testificar. Cuarto elemento para poder crecer como creyentes, como católicos, es testificar. Es ser testigos. Dice la palabra. Yo les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, versículo 15, mi querido hermano. Comunicar a otros cristianos. Comunicarle al mundo lo que el Señor ha hecho en ti. No es contarle al mundo lo que el Señor ha hecho en otras personas, sino que cada persona debe ser testigo del amor de Dios y la potencia de Jesús. Por tanto, tú debes tener un testimonio. Pero pregúntate, ¿qué testimonio tienes en tu vida, mi querido hermano? ¿Cómo el Señor te ha transformado? ¿Cómo eras antes? ¿Y cómo eres hoy que has encontrado el amor de Jesús? Así que debes testificar en la familia, en el trabajo, en el autobús, en el metro. En todo lugar, testificar el amor de Jesús. El amor de Jesús. Y por último, mi querido hermano, la quinta fase que el Señor nos pide en este caminar es llevar una vida sacramental. Una vida continua de sacramentos, de eucaristía, de confesión. Una vida permanente donde podamos gozarnos en los sacramentos del Señor. El Señor se ha quedado de manera sacramental en la eucaristía. Así que, quinto elemento, gozarnos los sacramentos, vivir los sacramentos. Tú no puedes ir a misa, mi querido hermano, y no comulgar. Eso no vale. O ir a misa y esperar que se acabe, entre más rápido y mejor. O no confesarte. No me confieso hace 20 años, hace 30 años. No me confieso desde que me casé. Pregúntate. Tú, 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 ahora que me escuchas, mi querido hermano. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última confesión, mi querido hermano? El sacerdote es lo que el Señor ha dejado para la confesión. Para que nos dé la absolución del perdón de los pecados. No en nombre propio, sino en nombre de nuestro Señor, mi querido hermano. Así que, adelante, ánimo. Dios es fiel. El Señor ha vencido. Así que, mi querido hermano, cinco elementos. Cinco elementos para crecer como creyentes. Por tanto, vete a la misa dominical. Participa de los sacramentos. Si puedes ir a la misa todos los días, ve a tu parroquia. Si no, por lo menos el fin de semana. Pero ve a la eucaristía. Gózate, gózate, mi querido hermano. Gozémonos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo me gozo en esta mañana de jueves. Eres el pan. Eres el pan que me da la vida, Jesús. Tú eres mi guía, Señor. Díselo, díselo. Tú eres el pan que me da la vida, Señor Jesús. Tú eres el agua purificadora, Señor. Díselo, díselo. Bueno, mis queridos hermanos. Vamos en este momento a realizar una oración. Una oración súper mega poderosa. Es una oración que vamos a realizar de sanidad física, mi querido hermano. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos enfermos? Hola, pero una buena confesión y el ejercicio del perdón es una buena terapia para, mi querido hermano, poder sanar el corazón. Así que perdona. ¿Cuántos males se pueden sanar del cuerpo y de la mente si tú perdonas, mi querido hermano? Porque el odio lo que hace es causar dolor, causar amargura, causar depresiones, tristeza, odio. Eso genera rencor, odio. Y empieza como el cáncer a comer por dentro. Así que sana, Señor. Sana, Señor, nuestro interior. Para que podamos también sanar físicamente todo odio, todo rencor, toda amargura se va en el nombre de Jesús. Todo abuso se va en el nombre de Jesús. Todo mal recuerdo se va en el nombre de Jesús. Repítelo conmigo. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Sana mi interior. Sana todas las áreas de mi vida. Sana mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. Bendito sea, Señor. Yo me gozo en ti, Señor, porque eres poderoso, porque eres grande, Señor. Me gozo en ti. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hijos e hijas. Les quiero muchísimo. Les habló el Padre Camilo Cardoso. Te invito para que compartas en tus contactos de Facebook y WhatsApp este contenido, esta reflexión de la Palabra de Dios. Y te afilies a mi canal de YouTube que se llama Padre Camilo Cardoso. Un súper salón. Aleluya.